Muy buenos días. Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es jueves 10 de febrero. Presentamos nuestro especial de educación y sostenibilidad, el ansiado engranaje. La educación no solo es el dínamo del desarrollo de un país, sino también es un derecho universal y fundamental de todos los seres humanos, sin importar su condición. Por lo tanto, garantizar una educación accesible y de calidad se ha convertido en el objetivo de desarrollo sostenible 4, educación de calidad. La innovación y la inclusión son dos pilares fundamentales de la educación. Según Robert Bender Aiken, director de la Academia Cotopaxi, la innovación debe fomentarse desde los primeros niveles educativos y enfocarse en aprovechar los avances tecnológicos para proponer nuevas soluciones a problemas actuales. Mientras la inclusión se trata de que todos los niños, sin importar su procedencia, tengan la oportunidad de potenciarse. Desde que asumió su cargo en 2021, la ministra de Educación, María Brown, indica que se realizó un diagnóstico de la situación de la educación en Ecuador. Y con base a esto, se establecieron los cinco ejes del Plan Nacional de Desarrollo Educativo, con el que trabajará hasta 2025. Teníamos este enorme desafío que ahora ustedes están también viendo que estamos dando paso desde allá con algunas resistencias, que es la reapertura de las instituciones educativas, para que podamos reactivar el sistema educativo a su 100% luego de un proceso de pandemia que si bien no se detuvo la educación, se trabajó en modalidades a distancia que no sustituyen de manera eficaz y eficiente al 100% la presencialidad. Los niños, niñas y jóvenes son posiblemente el grupo más afectado por la pandemia. No solo han tenido que aislarse, sino adaptarse forzosamente a un modo de aprendizaje desconocido. El Ministerio de Educación presenta cifras sobre esta realidad. A nivel nacional, en el sistema educativo segmento primaria-secundaria, existen 8.336 estudiantes con acceso a Internet, mientras que un número muy similar, 7.759, no cuentan con este servicio. Asimismo, se reporta un total de 4.309.000 estudiantes matriculados en el año 2021-2022. La Universidad Politécnica Salesiana amplía su oferta académica presencial con las carreras de diseño multimedia, arquitectura y negocios digitales. En modalidad 100% en línea, se suman las carreras de administración de empresas, contabilidad y auditoría y gerencia y liderazgo. Y desde este periodo académico, se ofertan carreras de tecnología superior, que facilitan la inserción de mano de obra calificada a nivel de mandos medios. Más información en www.ups.edu.es. Cuando hablamos de educación superior y universidades, en el país existen 33 instituciones públicas, 19 particulares autofinanciadas y 8 particulares cofinanciadas. Y el total de registro de matrícula hasta 2020 alcanzó los 686.138 estudiantes. Si bien en este sector educativo el aprendizaje a través de la virtualidad supuso ser algo más llevadero, existieron enormes desafíos, sobre todo en el tema de digitalización. Estas instituciones, además, han tenido que reinventarse para enfrentar las nuevas demandas que exige el mundo laboral. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Proamérica.